Los comunistas cubanos mandaron a un tipo acá a los Estados Unidos para que fuera a restaurantes, a las casas particulares, para averiguar la alimentación de los americanos. ¿Qué le gustaría conmemorar en Cuba para este año? Para este año, Cuba va a seguir como hemos sido, valiente, revolucionaria, ¿me entiendes? Y vamos a luchar contra todos los enemigos que tenemos aquí dentro de Cuba y los contrarios los de Estados Unidos. ¿No está claro? Sí. ¿A qué cambio le gustaría que usted experimentara el país ahora en este nuevo año? ¿Qué cambio? ¿Qué lo quiero? ¿Me entiendes? Hay un poco más de limpieza en las cajas, hay personas que hablen un poco, hablen demasiado. Una persona mientras menos doble, menos errores cometen. Porque no, la revolución está siendo esta. Son las personas que están en contra del gobierno hablando lo que no tienen que hablar. Hay veces cuando las cosas no están bien hechas, hay que decir que no están bien hechas para que se resuelva. No, no están bien hechas, pero porque creo que los compañeros, la dirección de la policía y el DDI no pueden poder afadar a ninguna persona porque lo vayan a mal. Y tampoco utilizarlo y decirle después al pueblo que se va todo. Ahí yo veo mucho, ¿me entiendes? Mucha represión con la policía, con la gente. Acoso, ¿me entiendes? De la policía hacia las personas. De la policía hasta las personas. Acosando demasiado, ¿me entiendes? Las personas. Sin hacer más. Cuando van acá, me lo metigo, ¿me entiendes? ¿No así? ¿No te dicen? ¿La policía está para ayudar a los ciudadanos? No para represión. Todo está bien en el país. Lo único que hace falta, ¿me entiendes? Es un poco más de expresión de palabras, ¿me entiendes? Y que sepan la verdad, que lo hagan la expresión. ¿Y cómo es de que las personas puedan hablar, me dice, expresión? Un poco más de expresión de palabras. Pero ahorita me digo lo contrario, creo. No, yo digo lo que es, que la revolución no va a cambiar nadie. Aquí hay un socialismo que se lo echó para esto. Y esto aquí se derramó sangre. Y siempre vamos a ser revolucionarios. Aquí la verdad va a tirar. La revolución también significa cambiar, ¿no? Cuando uno revoluciona algo es porque lo está cambiando. En este gobierno está bien, Díaz-Canel. La orden de combate es a la calle, los revolucionarios. El presidente Díaz-Canel. El presidente Díaz-Canel. El presidente Raúl Castro siempre ha delitizado bien también. Y fíjense que es el líder de la República, esto no lo cambia nadie, ¿verdad? Porque fíjense, fíjense. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Sandro Castro. ¿Alguien sabe por qué no puedo reproducir videos de música en el refrigerador Samsung? Cualquier otro video se reproduce bien, pero intento poner uno de música y no carga. Me perdí de una ley que ya no permite reproducir música. ¿O qué onda? Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos.